y muy buenas a todos gente que tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a black me wukong continuamos gente seguimos con este capítulo 11 ya de la serie en el canal continuamos con este juego que es tremendamente bueno que digas lo que quieras no soy lujurioso que dice que el pequeño castor como está diciendo es que se me pone se me interpone aquí calla hombre dice que interrumpen no sé qué dice que interrumpen a mí lo que está diciendo gente que es esta basura menuda peste estábamos ya el inicio del capítulo 4 este es el inicio del capítulo 4 de lo que es el juego y bueno lo dejamos justo aquí porque no encontremos una zona de descanso y nos mataron vale aparecimos justo acá arriba y aquí fue donde lo dejemos así que vamos a continuar lo que hay que encontrar pues a ver donde encontramos un descansito porque lo que quiero hacer es hacer el backtracking del primer capítulo del segundo porque tenemos zonas para hacer opcionales vale así que vamos a ver si podemos avanzar encontrar un descanso y entonces pues iremos a hemos aparecido al inicio vale aquí iniciemos vale que salimos de dentro de este especie de jaula tabú lo que sea y salimos hacia adelante entonces me mataron por ahí delante a ver pequeño castor déjate de tonterías yo mientras voy a ir cogiendo cosas porque luego me hará falta me mataron por ahí pero claro no sé si yo si ahí hay voluntad vamos a ver vamos a ver gente ahora no me viene de esto me puedo parar un poquito a recoger cositas estos enemigos que son nuevos que son como una especie de arañas hay como muchos bichejos por aquí son muy muchos tipos como ese insecto vamos a decirlo y me mataron tengo que llegar a la zona que me mataron vale porque allí había un cofre y quiero recogerlo básicamente por si es algo interesante que no me lo vaya a perder está justamente por ahí ahora no me muevas vale tenemos nivel 60 que estamos ya gente por si alguien te da por preguntar vale aquí aquí me mataron justo que aquí qué es eso tendré que averiguarlo curiosidad ojo son demasiado aquí me ha muerto al otro menos ya están todos abrimos cofre me decir a granos amplificadores de aura del long pues mira parece que esto va a ser buen nudo de vacuidad por siquiera con este cofre sí pues aquí por donde mataron y terminamos el capítulo anterior y la verdad es que esta zona pinta guapa también veo que va a ser mucho como de insectos arañas porque fijar los enemigos son como así tipo en efecto tipo araña está bien no pero algo distinto a aquí por aquí menos mal que mantenga la figura dice que estrecho haces el favor de esperarme chaval pero si estoy yendo a tu paso o pedazo de pedazo de enano ataque más gratuito atacan sin avisar aquí en nada echa que sería un pelín más grande esta zona de momento veo que es bastante más lineal son las niñas tú pequeñas pues ya pues sí que hay insectos aquí si hay alguien agonofóbico cuidado ojo enemigo ese enemigo ya son más duros aguantan golpes como lo bueno que te dan muchos materiales muchos ya empiezan a darte muchos materiales y Vale, aquí otro cofre Uy, arañitas La cosa va de bichitos, eh Va de bichejos, ya lo veis Vale Ojo, ojo Si ahora una arañita pequeña me va a matar Es bueno porque el maldito El maldito castor este ¿Pero quién es por aquí? Hay una araña aquí aún El castor cuando ya le estás curando Entonces se empieza a curarte En plan, tío, haberlo hecho antes Y no me ha gasto No me ha gasto coción, ¿sabes? Aún siguen habiendo más por aquí, ¿o qué? Vale, si me están disparando desde ahí arriba Es tío, yo que veía aquí Me disparaban de algún sitio Toma, aquí estoy metido Mira, aquí hay un descanso ya, eh Me está brillando esto Perfecto Y a la hora Y aquí justo hay Bueno, esto es que se viene un bos o algo O se viene Zona amplia o algo Y esa está quieto ya Pequeño castor No se para, ¿eh? Madre mía Vale, tenemos ya A ver, podemos fabricar armadura Nueva máscara Dice Tras impactar con habilidades espirituales Concede una gran concentración al divertir Después de usar una habilidad espiritual Un artefacto Aumenta considerablemente el ataque durante un periodo de tiempo A toda una pequeña cantidad de ki Al enemigo precrítico Sobre otro enemigo Así que guapa esta Después de usar una habilidad Este te da mucha defensa, eh Bastante ya Esta de presente que es legendaria Claro, pero Y la máscara que yo había equipado ahora Que era esta Es esta, ¿no? Sí, en posesión No, porque no sale marcada aquí ¿Por qué? Tiro de oro puro, dos Tiro de oro puro Oh, o sea, me piden dos de oro puro Que no tengo nada más que para Me lo voy a meter Aquí, eh Esta de esto Esta armadura, ojo, eh Este ya empieza a decir Sabroso, sabroso Vale Vamos a vender primero cositas Tenemos un montón de Un montón de puntos, eh 56.000, chaval Ahora podríamos hacer de todo Con eso Desde mejorar Bueno, podríamos ir De hecho Podríamos ir, viajar Se puede ir desde aquí al El hueco mal dañado Esta es la nueva zona de ahora, ¿no? El nuevo oeste Esta es la de nieve La amarilla Montaña del vientre negro Vale El camino Ruggi Aquí Entrada de la aldea Eso Quiero ir a la aldea del Zodiaco Que es la aldea esta La que tenemos todos los amiguitos Que nos dan mejoras Porque quiero ver Que puedo mejorar Si puedo subir cositas Y entonces ya nos iremos luego Al capítulo 1 Hacer lo que les digo Que tenemos caminos Por hacer opcionales De cositas muy interesantes Porque tenemos bosses opcionales De los que podemos conseguir Materiales para fabricar Nuevas armas y cosas Ahora lo veréis Primero de todo Como digo Vamos a mover por aquí A ver Tenemos aquí al amiguito De las medicinas Resultado en medicina Si, 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 si Es lo que tú digas Vale Ya no tiene más Vale Había que intentarlo Tienda a comprar Vale Este tiene ahora Después de usar Tiene tres de estas Uy Estas son ya legendarias Después de su uso Aumenta enormemente El ataque La probabilidad de crítico Y el daño Durante un periodo de tiempo largo Vale Estas son para Son muy tochas Estas son para Utilizarlas con algo muy Con un boss complicado Durante un periodo de tiempo breve Tras usarlo Ninguna acción Consume vigor También Las voy a comprar Para tenerlas ahí Esto lo compro también Que es para Después de su uso Aumenta considerablemente La magia máxima Vale Es para crearlas Estas tres Tengo tres Total Tiene tres de tres Ya no puedo llevar más Se supone Hicinas mortales Llego el máximo Aumenta Ese tengo una Aumenta considerablemente La salud máxima Esta puedo crear La cuatro Una de estas Una de estas Una de estas Tres de estas Porque ya estaba En la Bajo mínimos Tres de estas Tres de las Descargas Vale Que al menos tenga Un poco de Casi ¿No? Vale Bastante mejor A ver El de las calabazas Tengo para mejorar Calabaza del loto De escada Esta nos la compremos Al final Y aquí tiene Gusano de neófilo Y calabacera Fragan De lugia Vale Esta es otra Es otra que vende Ahora vale Lo voy a comprar Lo que sea esto Cada suelo recupera El 35 de la salud Máxima Cuando se posee Menos de la mitad De la salud A usar la calabaza Otrago una cantidad Considerable de concentración 6.000 Y esta calabaza No, no voy a ver Si representa Pero La evaluación De bebidas A ver Cuando se recupera El 35 de la salud Máxima Es que Cuando se posee Este va bien Pero prefiero Esta de la magia Me gusta mucho Recupera mucha magia Me sigue pareciendo La mejor Y aquí no hemos conseguido Nada así Más interesante Mejora bebidas Aquí puedo mejorar Las bebidas Si Esta Recupera más salud A usar la calabaza Esta es la que estoy Mejorando del inicio ¿No? Es que este Contra la mejor Al máximo Ojo 46% De la salud Máxima Que ya recupero Un 10% Mal Esta Lo que pasa Es que no tiene Ninguna pasiva Mejora calabazas Me falta Me faltan dos No puedo hacer nada Aquí voy a venir A reconectar Vale Venimos a hacer A ver si podemos hacer Mejora de armadura O algo Porque aquí de momento No nos ha salido Ningún lpc más ¿No? Hemos salido A uno más ¿O no? A ver No veo a nadie más El otro Es del fuego No ha aparecido Tampoco veo El que sabemos Del frío ¿Se acordáis? Ahí me aparece A ver Comprar No vender No material Fabricar arma A ver Bastón punzante Núcleo del árbol de oro ¿Cómo que bastón punzante? Esta es otra arma nueva Matriz de ataque O tiene concentración Y me pide Me faltan núcleos De estos Núcleo del árbol de oro La decen cósmica Y esta cuando ¿Cómo es que lo he conseguido? Núcleo del árbol de oro A ver ¿Esto no es lo que vendía él? Puede ser No, el núcleo y yo cae No es lo mismo Armaduras Salen las mismas Que de esto Y aquí en mejorar Sale Vale En mejorar Sí, el problema es que Lazo celestial Estas son las que tenía Desde el inicio Que no me interesan Y esta es la que tengo equipada Pero la que tengo equipada Claro Si quiero mejorarlas Fíjate tú Me piden dos hilos de oro De puro Y dos lazos celestiales Claro, es que me piden Una barbaridad Y las que hay por aquí A ver Algunas que son útiles Claro, es verdad que Si las mejoraras más De hecho Estas salen a cuenta Mejorarlas Porque al fin y al cabo Son sets Que los vas a llegar a utilizar Y lo puro Es que aquí ya me pide eso Pero esto por ejemplo Apenas gasto nada Voluntando un poco Hago de seda Esta es la que me da Defensa ¿Cuál es la que me da defensa? Esa, de descargas Esta por ejemplo Es útil mejorarlas Porque luego más adelante Aquí ya me pido lo puro Aquí seda Claro, todo esto Lo puedo mejorar realmente Para lo poco Que me piden A que aquí ya llega Cuando está en legendario O sea, en épico Igual que aquí pasa Con los brazos Las piernas Nada, pero Aquí todo esto Al menos azul Al menos azul ya La que me da resistencia A ver Existencia a veneno Bueno, aquí al igual Ojo, esto me va a bajar Porque Igual al veneno Lo que pasa es que tengo que empezar A ahorrar pasta Ya también te digo Porque Esencial veneno Esta más ya Para lo menos hemos hecho bastantes mejoras Al final interesa mejorar Bastante Básicamente porque tenemos un montón de materiales Que si no los gasto Y bueno, y punto Ya veis que tenía 50 y pico mil Y aún así me siguen Me siguen sobrando 20 y pico mil Ahora hemos conseguido pociones Hemos conseguido de todo O sea que Vamos ya al capítulo 1 Vale Sé que hasta ahora Ha sido un poco coñazo Pero nos vamos a ir ya Al capítulo Montañas del viento negro Aquí Bosque de lobos Y fuera del bosque Vale Aquí en esta zona Hay una zona secreta Que hay Que buscar una cascada Igual que en el capítulo 2 Ya lo veréis Y se supone Que ahí hay un boss Que te da Un material bastante importante Para crear un arma nueva Vale Y pasa más de lo mismo Del otro lado Y diría que La arma esta que hemos visto Y que podemos crear No sé qué punzante Que hemos visto Que podíamos crear Era como de pinchos Diría que es Por haber matado Al dragón Al long chian este O como se llamara Que estaba encima De la isla tortuga O sea que me costó un pelín Que estaba en la isla tortuga Pues yo creo que Se consiguió de ahí Esa arma Bueno ese 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 engrama Vaya ya me entendéis Falta crearla ahora Aquí no matemos Que recuerdos ya Al inicio del juego Pensad que avancemos Tanto en el juego Y Nos pasemos tanta cosa Tío A ver Creo que voy bien Por aquí De hecho voy a aprovechar Para coger cosillas Mira ya estoy en una cascada Que creo que es esa de allá No sé por qué he metido Por aquí Pero he metido por aquí Quindita que es su cabeza Si es aquí Es que esta zona además Yo no sé si por aquí Estuve A través Quindita que al bosque el rojo Haga su escapada Vale Tengo otras chispas Ya Voy a aprovechar Para gastarlas Ah y la reliquia Es verdad que esto No lo usemos la otra vez A ver que De que obtener dan Aroma persistente Otro gran extra Un extra de daño Moderado durante un periodo De tiempo breve Tras lanzar un conjuro Pueden cargarse Pueden cargarse Los cuatro puntos de concentración En el interior de aro de fuego Uff Pero esta la Bulean La utilizo mucho Pero es bueno esto Extiende moderadamente La duración de la invencibilidad Al esquivar Uy esta es buena también Todo un extra de daño Moderado Voy a elegir este Vale Ahora vamos a progreso personal A ver Tenemos Aquí tenemos ¿Qué tenemos? Aquí tenemos la transformación ¿Esto qué es? Adotar al enemigo Aumenta ligeramente el ataque Durante un periodo de tiempo largo Ah esta es la transformación Que conseguimos Del otro ¿No? ¿Cómo se puede ver Transformaciones? Hostia Esto habrá que mirarlo ahora ¿Eh? Aumenta ligeramente el ataque Durante un periodo de tiempo largo Vale Bueno eso está bien Pero el problema es que A ver lo de las réplicas La nivel de talento Otro una réplica adicional Tras consumir una cantidad Considerable de magia adicional Aumenta ligeramente El daño infligido Por las réplicas Se usaba otro conjuro Después de cabellos ilusorios Vale Eso está bien También Cuesta uno En el momento apropiado Las réplicas Pueden usar Inmobilización Aro de fuego Y roca sólida Esto también lo voy a mejorar Uno Uno Este Hombre las réplicas Ahora Les he chetado un poco Les he metido Un turbo power ahí Vale Y aquí Tenemos que ir aquí Se supone Me parece que es como una señal ¿No? ¿Por qué no me deja? ¿Me sigue algún enemigo? Aquí hay enemigos ¿En serio? ¿En serio que han sido? Vale Examinar A ver Wow Nos hemos abierto un camino Colarse Colarse para la ventana Vamos a ver Que aparece aquí Tengo entendido Que hay como Un boss aquí Otro en otro lado Y hay que ir matándolos Para conseguir Materiales Materiales No un rojo Buah Chaval Ojito con este Lo bueno que ahora Voy mucho tal Creo Creo que estamos del juego Al igual Al igual Al igual Al igual Muy bien Para este enemigo Hay que darle ahí ¿qué es eso? tío me he congelado, tú réplica, réplica le he dado a eso de la espalda otra vez no ha durado nada claro que este boss creo que está hecho para para matarlo mucho antes he llegado a un punto en el que esto se ha hecho muy sencillo creo que así que mejor, así no sufrimos llegar y besar el santo un dragoncito menos claro, es como los otros, el dragón chan también el dragón chen que matemos perla de long me da otra perla de estas bola relámpago eso es para crear una de las armas seguro incensario de boshan ahora terminaremos esto tiene que ser un artefacto otro con una reducción de daño considerable al agotarse los usos de la calabaza hombre es que los usos de calabaza exceptuando a un boss nunca se me suelen acabar y aquí tenemos desbloqueado bastón de ira de long bastón de long dorado y esta hostia que mira que me pide a 0 de Q2 eso que pone interrogantes esa es super tocha y esta me pide a mi algo que no se lo que debe ser alguna cosa especial y la de long de long dorado aumenta moderadamente el daño por todos los movimientos de las posas de pilar se puede invocar a un long para lanzar trueno al enemigo en ataques pesados creo que están 3 o 4 puntos chaval pedazo de arma esa y aquí hemos conseguido conseguido aquí murciélago vale este a ver murciélago sigo pensando que el plus de defensa que te da el cabezón es que sin es intratable entonces aquí ya representa que no hay nada mal vale pues ya estamos en la zona de ella en una roca eterna del segundo capítulo y vamos a ir por aquí arriba que es el siguiente camino ahí está ahí está la cascadita mira aquí de hecho no habíamos venido porque hay un espíritu que no lo hemos matado todavía aquí aquí no habíamos subido ni siquiera yo esta cascada ni la había visto probablemente de las zonas que me faltaban por ver del capítulo 2 esqueleto lancero nada más que por aquí no hay nada más solo que ahí está cascado y ya bueno vamos para adentro pues representa que en el capítulo 3 el de la nieve allí matemos ya al al xián que era el que estaba en la tortuga y luego el capítulo 4 faltará por encontrar uno más representa creo no sé si hay un capítulo 5 que también no tengo ni idea pero bueno iremos viendo sobre la marcha a ver aquí quien nos espera otro dragón parecido seguramente porque si os fijáis todos son dragones no Long negro. Uy, este. Uy, este. Este parece más durillo, ¿no? Igual me equivoco, pero... Me quita la valida que le da gusto. Vale, esa... Está libra de ese golpe. El cabezo. Es la mentira que está haciendo. Qué cabrón. ¡Hoy va! Qué mal esquivado, tío. Mira que era sencillo, ¿eh? Vale, tiene un ataque de olas eléctricas. Es bastante sencillo de esquivar. El problema es que le he hecho como el culo. Vamos, literal. Daño por rayo. Vale. Lo que podemos hacer es ponernos equipamiento que tengo aquí. Hago lo que sigue aquí. He conseguido antes esto. Vigor máximo más 30. Esto que me exponía a la defensa. Esto de vigor máximo más 30 no me viene nada mal, ¿eh? No te digo. Eh... A ver, porciones. Bueno, además que a salud máxima me metería el tema de... Esta. Y luego me pondría... Porque es que ya del atajo rápido es que me he olvido. Porque... Me voy a meterme esta. Muy poquitico. Vale. ¿Dónde he estado aquí? ¿Por aquí este? A este le voy a dar matar y ahora rápido. Ese llaman del asco. Esto lo he sacado. Es que antes he fallado, tío. Ese golpe. Esto lo hay que sacar un momento. vale, mucho mejor ahora dios no, no me ha matado, que imbécil que soy tío, que malo he hecho vamos, 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 a alimentarlo entre todos bueno, si me voy a bajar la vida, yo me voy a bajar la vida muerto ah chaval, sacan las copias y que como pegan ahora tú, es una barbaridad ya te digo, voy a matar la primera vez de milagro porque es que va fatal vale otro menos otro núcleo mental además me ha dado perda del long pulso relámpago pulgante de tridac vale, entonces representa que ya nos hemos cargado estos dos dragones más el otro que matemos ahí de la tortuga vale vámonos y ahora podremos ir ya por el capítulo 4 o sea, seguir por allí, por la historia vale, estamos aquí de nuevo en el capítulo 4 en esta última zona y vamos a hacer una cosita porque resulta que parece que podemos creo ya fabricarnos una de estas armas nuevas mira, esta sí me deja bastón de ira del long vale, la que nos pedía cola relámpago relámpago y hueso relámpago arena hierro refinada y... hostia mira, pues me llega justito de la voluntad esta arma tiene menos 6 de probabilidad de golpe crítico o sea, que aquí aflojamos en esto, pero bueno aumenta moderamente todo el ataque de la pose de pilar que esta pose de pilar es la que utilizamos nosotros mayormente que es la que la que utilizco siempre para mí es la mejor así que creo que sí me la voy a quedar aunque pierde ese 6% de probabilidad de crítico vale eh... perfecto entonces eh... esta que yo no sé que ahora le faltan también más objetos de momento pues no tengo lo necesario y luego esta de aquí también esta hace más 10 de ataque pero me falta el núcleo este de algo que no se nos trae y 30.000 voluntad pide casi nada entonces fabricar armadura para más adelante porque entiendo yo que me falta hilo de oro puro así que no puedo hacer nada y... ya está en principio en principio ya está lo que pasa que va a cambiar la cuestión de bebida sí porque ah no la cuestión de bebida está bien es que no sé si cambiarme lo del... que tengo más vigor pero tampoco sube mucho nueva rareza obtenida de... ah de esto ah no de eso se refiere esto reduce ligeramente el tiempo de espera de todos los conjuros de todos los conjuros pero pone ligeramente y esto me sube el vigor máximo 30 pero no sé si cambia mucho creo que voy a seguir manteniendo esto que esto nos viene muy bien para hacer mucho más daño uy me he equivocado este era por este y aquí que tenemos aquí tenemos esa que hemos conseguido hacer nada vale pues la defensa cósmica vale en principio vea no sube mucho del vigor parece que nada pero 30 pero no es nada 30 así que ni se nota para el carro mono ¿quién es este? este jabalí feucho tengo que darte unos retoques uy nueva habilidad ¿qué dices? ¿por qué te está listo? adelante póngase cómodos ah claro porque representa que yo no puedo entrar allí claro para que no me detecten lo que no me acordáis es de cambiarme la transformación porque está la otra que es la que conseguimos a final del capítulo 3 contra cejas doradas ¿se acordáis que cuando nos convertimos en una especie de lobo mamacaco así chungo pues esa transformación tiene que ser buena era una trampa era ella llegan un poco tarde caballeros tampoco nos acompañan a sus señores ¿sabes? una pena que no haya venido yo creo que habría disfrutado mucho del espectáculo que hemos organizado la culpa es pobista ¿sabes? y eso y y y y y y y y La segunda hermana. ¡Hola! Se ha convertido en una araña gigante. Ahora me ha achacado. Me invoca a los monos ya. Es que va a bajar la guira ahora. Me invoca a bajar la guira ahora. ¡Vamos a bajar la guira ahora! ¡Vamos a bajar la guira! Realmente los bosses que más me han costado son los que eran de final de capítulo. En su momento, claro. Los momentos fueron complicadillos. ¡Vamos a bajar la guira! 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 vamos que está lleno de araña de una cueva gigante ya por lo que dicen núcleo de árbol de oro esto es lo que me pedían para una de esas armas cabello venenoso una de esas plantas para que no hay nada más representa actualizado para el que hacer es cambiarme quiero cambiarme a transformación además que la de la escarche no me acaba de convencer mucho aplicar armas se puede crear esta nueva bastón de quitina valiosa estamos que está la que hemos conseguido ahora la verdad y hemos conseguido otro núcleo para que vale esta cabello venenoso arena de hierro refinada núcleo yaokai y voluntad 20 bit esta nos suben más 10 de daño y 5 de probabilidad de crítico esta está bien al impactar con un ataque pesado cargado cada punto de concentración consumido recupera ligeramente la salud y esta es buena esta me gusta lo que nos va a faltar voluntad ahora esta está muy bien no está mal y luego lo que quiero hacer establecer conjuros para ese es el otro que decía yo no si pelaje ensangrentado corazón de oscuridad los maten en gm macaco que es inmune a la escarcha y dando una espada larga que lanza maldición de escarcha la concentración acumulada antes de la transformación se puede convertir para su uso posterior vamos a usarlo este creo que está muy bien aquí de momento seguimos con la movilización y aquí lo de que la roca sólida no lo veo ok continuamos de momento como no puedo crear otra arma ni nada seguimos con esto hemos cambiado solo la transformación aquí no habrá nada no esperarte es que aquí camino que haya hay un cofre vale a ver otros había ido en línea recta para allá allí es el camino supongo aquí empezamos a conseguir pedazos de minutos para vender qué pesado este tío no se deja dar aquí hay un cofre vale estos que son volanderos no veas qué cancinos que son si te echan veneno aquí a punta pala por eso que había hecho lo de mejorar las de estos de veneno antes porque aquí estaba seguro de que me hubiera venido enemigos de estos de hecho me podría poner por echar una ojeada equipamiento me echaría aquí ha venido 5 perdemos 3 de defensa esto que hacía electrificado dulce nuevamente coste del vigor en el agua menos 3 de defensa me voy a equipar esto sí menos 5 no es mucho lo que bajamos aquí sí que no hay igual me voy a poner porque a ver aquí no tengo ninguna esta vez no ah pues entonces nada y aquí en máscara de ence de quemadura vale pues voy a ir así y luego voy a hacer también voy a aprovechar inventario cual es la tv en estas no vamos a ver qué es por aquí hay como una cueva ahí no a mí aquí hay algo aumentamos salud o vigor máximo aumenta normalmente la salud máxima buena esta eh un poquito más de salud nunca viene mal bien recibido entiendo que habrá que tirarse por ese hueco no hemos visto ahí en medio porque aquí no hay nada más sí 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 hay que tirarse abajo tú hay alguna forma de bajar por eso igual no 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 hay que tirarse supongo que caeríamos al agua o algo así mejor dicho en una telaraña no al agua hostia a ver dónde parecemos es que además están súper bien hechos las transiciones que hay entre una zona y otra veces las hacen muy bien tenemos un regalo de bienvenida vale no está mal ahí al lado tenemos un cofrecillo hueco malañado vale ah mira te dan pociones y demás y aquí que hay un cofre también gancho de cinturón de Kuo Jin Jin esto es un artefacto de estos aumenta la resistencia al veneno uy este podría irme bien aquí de hecho me lo voy a equipar porque aquí tiene pinta de va a ser todo veneno a full los enemigos arañitas y demás oh que musiquita más guapa vale un descansito que nunca viene mal y a ver lo de fabricar armadura y eso es que no sé cuánto habrá cuánto habrá que conseguir hilo este de lo culo no lo sé tenemos tres de estos y siete de estos empezamos a recuperar un poco vale bien tenemos varios caminos por aquí por allá empezamos a ver caminos por todos lados y no sé por dónde tirar ¿sabes? lo suyo realmente es ir limpiando zonas y uy esto es un árbol aquí los enemigos ya van a empezar a hacer más pupa ya lo voy a venir o al menos son mucho más mucho más rápidos luego aquí al igual no hay nada igual luego aquí estoy subiendo para nada pero tengo que subir ah bueno mira espete ahora aquí hay algo es una tortuguita brotes de goji ah esto es para vale bebida de derechos esto luego lo miraré esto puede ser bueno para calabaza para aquí una cueva odio estos enemigos que volanderos con suerte este le he matado rápido yo es que ya directamente si os habéis fijado me dejo perder por el por el mapa y luego ya cuando he encontrado o sea he explorado toda la zona entonces ya es cuando decido volver a al punto de descanso y voy por otro camino es lo mejor que se puede hacer porque si no mira de aquí tienes buenas vistas nosotros hemos iniciado por aquí abajo esto es grande esta zona cuidado que parece parece dos de esto y que va todo aquí un montón ahí coge voy a abrirlo nivel 62 cabrón la hemos subido bastante vale esto ya está visto se puede seguir subiendo por aquí hay dañitas pequeñas no quiero irme quiero irme no porque para matar cuatro dañas pequeñas pues una poco un poco pérdida de tiempo yo estoy aquí avanzando como si nada y no sé no sé ni para dónde estoy yendo si estoy yendo hacia un boss lo hay este a ver cuando cae el enemigo encima mío a ver parece como si fuera aquí donde me he tirado yo aquí donde me había tirado yo representa toda esta zona de arriba la hemos hecho entiendo yo pues vamos a aquí vamos a esto y volvemos a la zona de descanso así evitamos tanto video bajar de hecho voy a aprovechar ya para mirar lo de la bebida que os he dicho a ver esto podría haberlo puesto con otro botón lo de entrar a los sitios en la nación de bebidas a ver ataque liberador de paso nuboso usará calabaza extiende moderadamente la duración del próximo aro de fuego durante un periodo de tiempo breve vale pues no lo voy a utilizar básicamente porque esa habilidad no la estoy utilizando que realmente puede ser que sea buena esa habilidad no digo que no pero porque no he venido por aquí vale subió por allá este camino no lo he hecho este es hacia el otro lado vamos a ir por aquí son rápidos estos ¿eh? ahí está de mi tío las flechas las flechas de veneno no te he ido a por él ¿podrías? 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 me ha echado veneno el cabrón lo trajo al mundo y si ve como sigue lanzando se puede bajar o sea esto esta cuerda a mi va a ser tela de grande seguro puedo bajar puedo bajar seguiremos por aquí arriba por eso ahora a qué cabrón capullo de arroz mira el bicho este o así va a petar esto aquí el huevo le da esto lo trajo No, me ha agarrado el cabrón. Pero por aquí voy al mismo lugar, ¿no? La venena es muy toca pelotas, ¿eh? No, me ha agarrado el cabrón. No, me ha agarrado el cabrón. No, me ha agarrado el cabrón. Vale, muerto. Aquí estamos otra vez en la parte de inicio, ¿no? Por otro lado Pero estamos aquí otra vez Vale Luego por dentro Creo que podemos seguir dando vueltas Y ir por allá Aquí representa que podemos tirarnos Y ahí también O sea, podemos bajar por aquí Hostia, esta Esto flipa, esto es grande Amigos, mira Un espíritu Vale, creo que sí que habrá que defender Ahora en breve ¿Pero va a una transformación? A ver, a ver qué tal A ver Que bien que va esta Y si no tiene vida el tío Me gusta A ver, vamos a pillar el cofre Y ahora luego pillaremos el espíritu Esta transformación Yo creo que va a estar bastante bien Por el tema de que tiene más vida Y bueno, que lo reparte bien con la espada Núcleo de árbol, del oro Ah, mira, otro núcleo de estos Y núcleo mental Hostia, los núcleos mentales habría que ir a gastarlos ya También Capitán escarabajo Me dan todos los espíritus estos que conseguimos La mayoría no me acaban de convencer para nada Porque Que no mejoraré en nada A los que ya tengo Que ya de épico De por sí tengo muchos Solo utilizo el cabezón Porque es el que me parece mucho más Utilizable Tanto la mejora de defensa Que siempre lo digo Como por el daño Y la aturdimiento que pega Tío Es mucho más eficaz Me he tirado muy a lo loco ahí, eh Tengo que es por las maderitas Aquí tirándose Lo que ya me iría bien Ya mismo un descansito por aquí, ¿no? Al igual al bajar Mira ahí, está justo abajo Es que encima Lo digo y lo hago Realmente Qué pesado este, tío Al igual al menos Joder Una, 63 Y otro no he comentado, tú Vale, voy a ver Provecho a persona Adelante enemigo Aumenta ligeramente El ataque durante un periodo No sé si mejorar aquí Alguna cosilla Que me pueda ser útil La de golpe crítico Poderamente la magia máxima Hombre, aquí podría hacer mejora También la magia, sí Que empieza a subir Que si no Vale Descancho Y a ver ¿Qué podemos vender por aquí? Ah, esto es para vender A pesar de su utilidad Indescifrable por el momento Combina aceptarlas como son Capullos de arroz Qué raro Y esto lo podemos vender Por 120 Solo de Ah, igual es de aquí De momento no lo voy a vender Porque me parece raro Hilo de oro puro Ah, mira Aquí hay 3000 Que pasa que gasto Pero Casi que prefiero esto Y aquí núcleo de árbol Aquí vendían Ah, porque ahora puedo fabricar Armadura Pongo la máscara Como me pongo los dos brazaletes Lo que pasa es que hay que perder El de este por veneno Este que es resistencia frío Pero mejora mucho la defensa Mucho Bueno, lo siento mucho Pero Voy a equipar con esto Me faltará solo la máscara De momento Como tengo la otra Arma Entonces ¿Cómo se quedará la arma? Esta Me falta mucha voluntad Que en verdad Podría haber quedado ya Esta Pero bueno Da igual Esta nada Y de aquí Aquí seguimos Bueno, nada Habrá que conseguir Mucha voluntad Ahora Básicamente Vale Le damos por aquí Que hay más ¿Por aquí sí puede seguir bajando? Que hay un pedazo de hueco Es que esto es súper grande Tío Que aquí Que aquí Ah, que están hablando de eso ¿Qué es esto? Hola Ah, es ella Otra vez Dicen que en su interior Oculta un valioso tesoro Parece inteligente ¿Por qué no pruebas suerte De dentro? ¿Cómo? Hay tesoros ahí, ¿no? Pero ¿Es una trampa O qué? O que representa Porque me dice Que vaya adentro Así Sin más Parece raro, ¿no? Pero aquí Creo que hay Más camino Sí O sea, tío Qué burrada, tío Este juego Parece que no acaba nunca Qué raro Tanto cofre No sé Era una trampa Alguno Mira, ahí lo de lo puro Y justamente antes Me acababa de pillar dos Calabaza de diosa del río Hostia De todo esto Porque qué raro ¿Para qué están aquí Todos estos cofres? Mirándonos Con el pinche Mejorados Agendarios Grándulos de quince Mejorados Bestia de oro ¿Eso qué es? Un caracol Es un boss Imagino De De aquí A ver A ver Calabaza Esta tenía ocho usos Esta también tiene ocho Salud máxima Y ninguna cantidad Moderna de magia Sí Esta Esta está muy bien Usar la calabaza Otra una cantidad Moderna de resistencia A las quemaduras Y inmunidad A los terrenos Cubiertos de lava Durante un periodo De tiempo breve Pero esta tenía Pero esta tenía Claro Esta es mejor ¿No? Tiene la pasiva Esta como tal Aquí No hay nada nuevo Inventario Esto Esto lo hemos conseguido También ahora ¿No? Es que hemos conseguido Un montón de cosas Ahora Esto que es Núcleo de árbol de Aureo Vale Este nada Tampoco me interesa Mucho Esto habrá que Crearlo Y de aquí Ah mira ¿Ves? Aparecen aquí Como Juegos principales Vale ¿Y esto que es Enemigo O que es esto? Larva Larva Anciano Digo Madre mía En plan Me estoy cargando En un momento Y me ha destrazado Tío Otra vez Cuidado Es muy floja Pero Echa mucho Veneno Oh no Flipa Como Ha volado Esa transformación También Cuidado Y me han dado Objeto principal No obstante Tras metamorfosearse Estos usados Pierden su capacidad Reproductiva Vale Wow Este boss Estaba bien ¿Eh? Y aquí Además He conseguido De todo Modpad Luego por aquí No se que debe haber Mal Y por donde Hemos visto Camino Antes Por este Por aquí Por aquí Por aquí Por el camino Ah no No se puede pasar ¿No? No se puede ir por aquí No, no, no ¿Cómo cruzo aquí? Tengo que pensar Que había cambio No he metido Por donde no me llaman Creo Porque este camino Son dudas Que no he estado Porque veo que Hay Para coger Pero Vale Ahora dura mucho más La movilización ¿Eh? Si fui height Era bastante más Mira Otro espíritu aquí Otro espíritu Y ahí hay Esto de calabaza Que cuestión He metido Oh Espérate Tiene Ah Que va por debajo ¡Joder! ¡Avante! ¡Avante todo! ¡Avante todo! ¡Vamos! ¡Dios! Esta transformación es demasiado buena, ¿eh? Pero es demasiado fuerte, ¿verdad? Como lo veas tú, las leches que meten, tú. Este es todo actualizado. Dipe escorpión. Por aquí representa que también puedes bajar. ¿El camino? No sé ni por identidad. Esto nos lo dejemos que... Esto bastante cotizado, ¿eh? La calabacera. Aquí le voy a ver si habrá camino. No, no. Mira que hay por aquí. Una mejora de... Pido ilusorio, vale. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Uy, aquí hay algo. Hostia, se parece mucho... Sí, hay algo aquí dentro. Viviria es de preocupación. Esto... Ah, esto es para bebida. Hostia. Hay que ver esto ya en el legendario, ¿eh? Para bebida. Esto puede ser muy top. Y aquí representa que hay camino por ahí también. ¿Y aquí hay esto? A ver, esto es para qué. Uy. Espérate tú. Que no es el enemigo. Ah, es ella otra vez. Es ella. La grisa esta. Malditos talismán. Malditos viejos. Sí, parece un sello como el que había en la pagoda, ¿no? Que había esas prisiones cerradas. ¿Ya te has recuperado? Por tu propio bien, mantente al margen de todo esto. Y encuentra el cerdo antes de que sea tarde. El cerdo de qué cerdo. ¿Yo puedo quitarlo? Yo sí. ¿Por qué no pudo ella? No. Es que se supone que es eso. ¿No me aparece? ¿Cómo un ítem? Qué grande esto, ¿eh, tío? Es muy vasto, tío. Muy vasto. Vale. No, para abajo no, que no quiere ir. Ya me dirás tú si quieres. Bueno, me he cagado a esos dos y ahora es que cambien. Otro muerto. Otro muerto. Vale, sal de en medio, coño. Vale. Un punto de meditación. Aquí no lo habíamos encontrado todavía, ¿eh? En esta mapa. Vale. Mira, hay un descanso ahí. Genial. Genial porque creo que lo dejaríamos ya aquí, gente. Hemos avanzado bastante. Claro, de cabra. Veremos también todo lo que hemos conseguido ahora porque esto es muy grande, tío. No, este no. Dos. Es un descanso ahí, tío, ¿eh? Vale, muerto. Ahora sí. Luego ya en el siguiente capítulo lo que haremos es ver todo esto, pero bien. Con calma. Ahora habiendo llegado, ya aún así he visto mucho. A ver, elaboración de bebidas. Ah, esta hemos conseguido. Cada solo recupera el 24 de la salud máxima. Con un nivel crítico de salud, aumenta enormemente la recuperación. No me interesa. O sea, es buena, pero tampoco... Y aquí teníamos esto. En fin, he estado en Bernal a propio de predestinado. No me interesa. Y yo pensando que las dos que tengo son mejores. La poción es lo mismo. En la verdad, medicinas... Vamos en lo mismo. Tampoco hay que fabricar más. Tampoco hay que crear tres, dos... Obtenido tres. Vale. Podemos vender cositas. Este. Sí, mil. Este sí que está hecho para venderlo, pero este... Además, fijaros que está como apartado, ¿verdad? Pero este yo creo que no se tiene que vender. De momento lo dejaré ahí. Y ya pues lo demás, como está fabricado de armaduras y eso. Lo dejamos aquí, gente. Y en el siguiente capítulo, como digo, pues ya avanzaremos por esta cueva enmarañada de arañas y de bichejos. Y nada, veremos a ver si hay más bosses y cómo continúa la historia. Poco más que deciros. Nos vemos en el siguiente capítulo con más y mejor. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina